¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes 9 de marzo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Buendía. Por supuesto que vamos a abrir un espacio inicial para que conversemos acerca del COVID-19, que es la noticia de las últimas semanas, diría yo, y lo seguiré haciendo, porque sabemos que existen muchas inquietudes todavía, sabemos que hay muchas dudas, y hemos tratado de conversar con gente que nos aporte información correcta, fidedigna, porque también ha circulado mucha información que no es correcta, ¿verdad? Ayer el Ministerio de Salud ya informaba, como usted también estoy seguro, se ha estado informando de cuatro nuevos casos de este COVID-19, y Randal, es un tema que evidentemente nos pone a todos en alerta, de hecho la Comisión Nacional de Emergencias declara alerta amarilla, y como bien dice Randal, alrededor del tema se generan un sinfín de dudas, y si se pudiera llamar de alguna manera, Randal, una histeria colectiva, que hace que, a ver, que escuchemos a quienes saben del tema, quienes son realmente conocedores al respecto, y nos den recomendaciones y medidas de prevención, porque es lo que todos prácticamente estamos necesitando con esto. Evidentemente hemos tenido que hacer algunos cambios en lo que estaba planeado para el programa de hoy, dado que el viernes pasado la información de última hora daba cuenta de los casos ya confirmados en Costa Rica, que si bien no son casos autóctonos, sino que son casos importados, pues nos obliga a variar lo que teníamos planeado para hoy. Así que vamos a abrir en primera instancia un espacio para que usted nos haga las preguntas que considere necesarias, y que también participe con nosotros de alguna u otra forma, tratando de aclarar todas estas dudas e inquietudes. Entonces, estará con nosotros dentro de algunos instantes el doctor Roberto Arroba, él es médico de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, ya el doctor está a algunos minutos de estar con nosotros, y creemos que es una de las personas más capacitadas, con información de primera mano, que sobre todo esto es importantísimo, y va a poder aclarar todas las dudas que usted tenga. O sea, yo sé que ya hemos hablado de los medios de comunicación en las últimas horas muchísimo del tema, pero siempre hay información que es necesario aclarar, que es necesario corregir, y sobre todo haciendo un llamado a evitar lo que decía Omar hace un ratito, a evitar información que no está fundamentada, que no es correcta. Ahora hay mucha información que circula en redes sociales, no sé si has visto, pero la mayoría de esa información es información que no está confirmada y que no es fidedigna, que es incluso falsa. Entonces, lo que queremos es que el doctor Arroba venga y nos ayude a aclarar todas las dudas y las inquietudes. Por supuesto, que siempre en el marco de que tenemos que estar tranquilos en la medida de las posibilidades, yo sé que una noticia como esta alarma muchísimo, pero lo hemos dicho desde el principio, que surgió esta noticia, la alarma infundada no nos lleva a nada, nos lleva más bien a generar más información que no es correcta, y lo que hay que hacer es buscar los medios idóneos para obtener la información que es correcta. Como usted sabe, las vías que ponemos a su disposición es el Facebook, de Buendía, ¿por qué? Como les dice Randal, la idea es que ustedes puedan hacer las preguntas, y yo le decía también, Randal, a todos los televidentes el viernes, no hay preguntas tontas en este tema. No, no, para nada. Es decir, todo lo que a usted se le venga a la mente, incluso ahora preguntaban también en Telenoticias si este virus podía contagiarse dos veces, y bueno, pareciera, uno dice, bueno, ¿quién va a preguntar? Pregúntelo que usted tenga duda. Facebook de Buendía, y también usted sabe que hay una línea para que usted envíe un video al 6087-7777. Don Roberto Arroba ya va a estar en unos minutos con nosotros, pero esa es la idea, poder hacer una entrevista que sea bastante interactiva, donde todos, donde absolutamente todos podamos aprender, y como bien dice Randal, creo yo, también hacemos un llamado a la calma, a que esto debe estar controlado. Tenemos un robusto sistema de salud, Randal, y yo creo que se están dando los protocolos de respuesta que en este caso son pertinentes y son muy necesarios. Bueno, aquí está con nosotros ya don Roberto. Bienvenido. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Bueno, en primera instancia, doctor, la dinámica que queremos establecer es que la gente saque sus dudas, ¿verdad? Haga sus preguntas y que usted nos haga el favor de responderlas, pero como para abrir el panorama, actualícenos con respecto a la situación. Bueno, al día de hoy tenemos nueve casos confirmados en el país y tenemos 34 casos sospechosos. En este momento esos casos sospechosos ya las muestras están en inciensa y lo que estamos esperando es únicamente que nos confieren de laboratorio si hay más positivos o todos salen negativos para poderlos descartar. Claro. ¿Estas pruebas qué tan rápido se hacen, doctor? Bueno, eso en realidad es bastante rápido. Una vez que llega la muestra, en un par de horas, tres horas mucho, ya tenemos el resultado. Lo que pasa es que ahorita en ciencia, como tenía tantas muestras, decidieron en este momento montar todas las muestras y correrlas. Pero si ahorita empiezan a llegar muestras individuales, la idea es que en ciencia las corra de una vez, no esperarnos tanto tiempo para tener resultado. Doctor, ¿cuál es la condición de estas nueve personas que ustedes ya tienen reportadas con el COVID? Bueno, hay ocho personas que están estables, ¿verdad? Y hay una persona que sí está en una condición delicada, tiene una neumonía, está internado en un hospital público y está en una condición, digamos, delicada en este momento. Pero dentro de la gravedad que tiene, está estable. ¿Y el resto de las personas que ya están confirmadas están en sus casas o están en hospitales? Bueno, hay tres personas que son estadounidenses, son extranjeros, que ellos vinieron, trajeron el virus. Entonces, son casos importados. Está el caso de esta persona de 54 años internada en un hospital nacional que estuvo en Panamá y vino y estuvo, digamos, en contacto con muchas personas y estas son todas las sospechosas que tenemos. De todos los casos, tenemos dos personas que están en hospital, los otros siete están en sus casas, aislados en este momento. Doctor, con respecto a la familia, ¿cuál es el mecanismo que ustedes dan? ¿La familia también tiene que estar aislada o cuál es el protocolo de respuesta en este caso? Sí, al día de hoy nosotros manejamos los contactos sintomáticos y los contactos asintomáticos. Con los contactos asintomáticos no les estamos haciendo un aislamiento, les estamos dando un seguimiento todos los días vía telefónica. En el caso de los contactos sintomáticos, sí se tienen que aislar y en este caso estamos valorando el tema también de las incapacidades cuando aplique, porque están las personas con sintomatología, o en su defecto hacer órdenes sanitarias para que la persona se quede en su casa y no pueda salir. ¿Verdad? Entonces, una orden sanitaria es un tema muy delicado, la persona lo tiene que cumplir, porque si no lo cumple, se puede ver, digamos, envuelto en un tema incluso legal que hasta le podrían, digamos, sancionar con algo más serio. Doctor, es importante sobre todo que la gente tenga claro cuál es el riesgo real, digamos, al que nos enfrentamos, porque, como decíamos al principio, evidentemente eso es algo que nos asusta muchísimo a todos y se genera esta especie de sensación de que de repente todos nos vamos a enfermar, de que ni siquiera puedo saludar a nadie o de que no puedo ir a lugares públicos. ¿Cuál es el peligro real? Sí, es una excelente pregunta. Ahorita lo que hemos visto nosotros es que hay un histeria colectiva. Sí. Hay un tema de desinformación. Las personas están usando todos los medios que hay, digamos, Facebook, WhatsApp, y entonces están mandando información que no es la cierta, no es verdadera. Y esto genera mucho problema desde el punto de vista mediático. La recomendación es, vean las páginas oficiales, Ministerio de Salud, que es el ente rector en el país, y la caja también que tiene, parte importante en esto. Entonces, enfóquense nada más en estas páginas que son las oficiales. En relación con la pregunta, bueno, a ver, la enfermedad es una infección viral, como la influenza, como la gripe. Lo que decimos es que llegó probablemente para quedarse y que tenemos que aprender a vivir con este virus. Lo que hemos aprendido, las lecciones que hemos aprendido, lo que hemos, digamos, visto en el país y a nivel internacional, es que las personas adultas, mayores, que tienen alguna enfermedad de fondo, algún factor de riego, que es lo que llamamos, son aquellos que hemos visto que se han complicado más, que han evolucionado a gravedad, que están internados, y que en la mayoría de los casos, básicamente en China, que es donde tenemos el gran grupo de fallecidos, estas personas han fallecido por su condición de fondo. En personas jóvenes no hemos visto que la enfermedad sea, digamos, algo que se complique, que la persona llegue a estar internada o que incluso fallezca, y en niños tampoco hemos visto esto. Entonces, eso nos da una relativa tranquilidad, en el sentido de que las personas jóvenes no van a tener una mayor complicación, pero que sí, las personas de riesgo son a las que más tenemos que poner la atención. Doctor, y quisiera que ahondáramos en eso, porque cuando usted habla de condición de fondo, podemos interpretar que hay cierta vulnerabilidad, entonces, en estas personas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cuál es el cuadro de salud que deben presentar estas personas como para ser más susceptibles al coronavirus? Sí, hablamos de factores de riesgo todas aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Son diabéticos, son hipertensos, padecen del corazón, tienen algún problema pulmonar, un problema renal, una inmunodeficiencia, una inmunodeficiencia, perdón, primaria o secundaria. Estos son todos los casos que tenemos que ponerle mayor atención, ¿verdad? Puede ser una gripe común, así es como se manifiesta, pero una persona ya con un problema de su sistema inmunológico, que todas estas condiciones que les mencioné van a afectar su sistema inmune, esto es lo que nos puede producir que se compliquen, que tengan una neumonía, que los internemos y que incluso estén en la UCI y puedan fallecer, ¿verdad? Son los casos que hay que tener más cuidado. Pero sí, el tema es que pasa desapercibido, puede ser como una gripe común, tenemos fiebre, tos, dolor de garganta y eso nos lo puede dar cualquier enfermedad. Entonces, aquí lo importante es el nexo epidemiológico. La persona estuvo de viaje en alguno de los países de riesgo, en alguno de los países, perdón, que tiene circulación activa en este momento de la enfermedad o bien que tuvo contacto con alguna persona confirmada o sospechosa de COVID-19, que es el caso de esta persona que está entrenada, que ya tuvo contacto con muchas personas y ahí fue donde estuvo, digamos, circulando el virus. ¿Los asmáticos entran dentro de este grupo también? Sí, son neumópatas. Exacto, son neumópatas. Toda aquella persona que padezca pruebas pulmonares, llámese asma, llámese una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese una fibrosis pulmonar, todas estas personas tienen un riesgo importante y claramente se tienen que cuidar, evitar conglomeraciones, evitar muchas personas en un mismo lugar. Si alguien está enfermo, mejor que se quede en la casa. El tema de la técnica del estornudo, la etiqueta de la tos, el tema del lavado de manos. Ahorita mismo no existe una vacuna, no tenemos un tratamiento para la enfermedad. El único tratamiento que tenemos es la prevención y es la higiene, básicamente. ¿Verdad? Que ya vamos a repasar eso que me parece que es fundamental. Recordarles que la idea del espacio es que ustedes aclaren todas sus dudas, ¿verdad? Y entonces lo pueden hacer a través del Facebook del programa, ¿verdad? Por escrito, si lo quieren hacer así. Y si no, también en el 6087-7777, también estamos ahí con esa herramienta disponible para que ustedes le hagan directamente sus preguntas al doctor Arroba. El nombre del doctor es don Roberto Arroba, de Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud. ¿Verdad, doctor? Quería hacerle una pregunta con respecto a los 34 casos sospechosos. ¿Qué es lo que sigue? Doctor, porque se sabe que hay algunos centros de salud que la consulta externa, por ejemplo, se ha abarrotado porque las personas, ante el mínimo síntoma de mucos, de gripe, de congestión nasal, ya lo que Randall decía y usted lo aseveraba, ya hay de todas formas una histeria, ¿verdad? Puede que tenga el coronavirus, pero quisiera como que usted aclarara bastante que estas personas ya pasaron incluso por diferentes pruebas que ya los vuelven sospechosos de una manera más fidedigna, por decirlo de alguna forma. Sí, correcto. Estas personas son sospechosas porque tuvieron contacto con alguna persona o porque vinieron de un país que tiene la enfermedad en este momento activa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Bueno, el Ministerio de Salud localiza a todas estas personas que tuvieron contacto con los casos positivos o los casos sospechosos y entonces empezamos a hacer un rastreo. Vamos a hacernos para atrás, hacer una investigación de con quién estuvo usted, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a sacar muchas personas más que pueden estar en riesgo porque tuvieron contacto con esta persona. Si tiene tos, si tiene fiebre y tuvo un exo con alguna persona, ya los convierten en sospechosos. Entonces, claramente lo que hacemos es que contactamos a estas personas, valoramos cada caso de manera individual y valoramos si amerita tomar muestra o no. Y ya nosotros podemos decir, bueno, este es un sospechoso o no cumple con definición de caso sospechoso y lo podríamos descartar. Y es un tema importante lo que usted menciona, la saturación de los servicios de salud en emergencias, básicamente. cualquier persona con tos o fiebre va a decir tema del COVID-19 o del coronavirus y no es así. Entonces, es muy importante a través de la historia clínica, el tema del nexo epidemiológico, el tema de si la persona estuvo en otro país o si tuvo contacto con alguna persona de riesgo. Estos son los casos en los que nos tenemos que enfocar y es a los que tenemos que seguir con más cercanía porque si no, claramente podríamos tener ya en algún momento circulación del virus de manera autóctona y ya la enfermedad, digamos, pues sería como la gripe común y ya todos estaríamos expuestos al virus. Doctor, cuando usted habla de que hay que examinar a estas personas que tuvieron contacto con potenciales enfermos o de hecho enfermos declarados ya en otros países, ¿cuáles son los países que son más, digamos, que podrían tener mayor problema? A ver, ahorita mismo hay unos 108 países con casos y muchos de esos con transmisión activa. Nosotros en el Ministerio de Salud tenemos un protocolo ya establecido para las personas que vienen de fuera. Entonces, en este momento en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María y en el Aeropuerto de Oliveira que son los internacionales contamos con funcionarios de salud tanto del Ministerio como de la Caja y de Cruz Roja que son los que nos hacen el triage que llamamos que es básicamente un análisis. ¿Qué países son los que estamos enfocados en este momento? Son cinco que son China, Irán, Corea del Sur Japón e Italia pero además esta lista la ampliamos la semana pasada y ahora incluimos Estados Unidos Alemania Francia España que es donde hemos visto una mayor circulación del virus donde hay muchos casos en este momento entonces estamos localizando a todas las personas que vienen de estos vuelos para darles un seguimiento por 14 días. Es un trabajo titánico pero si no lo hacemos corremos el riesgo de que vayamos a tener más casos. Ahora, la otra pregunta que tenía es ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado o mi contacto con personas en esos países? No sé, hace un mes fui, hace un mes y medio. Esa es una muy buena pregunta y es lo que hacemos en la parte de la investigación epidemiológica. Lo que tenemos definido son 14 días. 14 días. Es el periodo de incubación. Entonces, más o menos ahí nosotros preguntamos a las personas ¿hace cuánto estuvo en tal país? Y ahí empezamos a hacer una línea de tiempo para nosotros calcular porque nos pueden decir bueno, es que estuve en Italia en enero. Bueno, ya pasaron tres meses. Esta persona probablemente no tenga nada y en ese momento en Italia ni siquiera circulaba el virus. Entonces, es muy importante cuándo fue su fecha de viaje, cuánto tiempo estuvo en la zona, en qué parte del país estuvo, porque ahorita, por ejemplo, el caso de Italia solo es en la parte norte de Italia donde está, en la parte sur no. Entonces, toda esta información nosotros la analizamos muy bien y con base en esta información es que damos una idea de si podría ser un sospechoso o no cumpliría con definición de caso. Doctor, la presencia de fiebre ya se ha identificado como un factor clave para pacientes que tengan un posible contagio del virus, ¿verdad? De hecho, hay aeropuertos como Panamá o en Europa donde se ha protocolizado la medición de temperatura. Para Costa Rica, ¿qué es lo que sigue con respecto a esto? ¿Hay algún plan en aeropuertos? No, no, y no se va a hacer porque lo que se ha visto es que esa es una información muy sesgada, ¿verdad? Es un termómetro que se hace al azar a muchas personas y eso varía. Entonces, lo que se ha determinado en el Ministerio de Salud es no utilizar ningún protocolo en el tema de temperatura, digamos, con el aparatito. Básicamente, sí es cierto, la temperatura es un tema más bien subjetivo. Yo puedo decir, yo tengo fiebre porque me siento que tengo calentura, pero hasta no tomar la temperatura con un termómetro, nosotros no podríamos valorar si la persona tiene efectivamente o no fiebre. Entonces, la persona que se siente mal, que consulte, o en su defecto, digamos, si no puede consultar, que se quede en su casa, contacten al Ministerio de Salud y nosotros, junto con la caja de costalicencia de Seguro Social, visitaríamos a la persona para valorar el caso y determinar si cumple o no con un caso sospechoso. La idea más bien es que las personas ojalá se queden en su casa si están con algún síntoma o sospecha de la enfermedad para que justamente no nos estén extendiendo el virus en la población, ¿verdad? Creo que hemos preparado, Jorge, una gráfica también con los posibles síntomas. Tenemos dos, síntomas y prevención, pero me parece que es muy pertinente, doctor, que usted nos ayude a repasar los síntomas en el momento en el que los compañeros lo coloquen, porque sí sé que la tos, pero una tos que además es persistente y tiene un poquito de sangre ya puede ser una posible sospecha. Podría ser, dependiendo de la lesión que la persona tenga, podría generarnos, digamos, incluso eso que se llama hemoptisis, que es sangrado cuando uno tose, ¿verdad? No necesariamente. Es más importante el tema de la tos. La tos, la fiebre, eso es lo que nos tiene que hacer sospechar, porque ciertamente estos son síntomas muy inespecíficos, nos los puede dar cualquier cosa. Cualquier otra cosa. Por eso es importante recalcar, el tema de los síntomas es muy importante, pero es más importante la historia. Estuvo en contacto con alguien, tuvo viajes al exterior en estos países, ¿verdad? Bueno, el tema de la dificultad para respirar también, lo que conocemos como disnea, malestar general, dolor muscular, todo esto, como es un virus, al final de cuentas es un virus como cualquier otro, nos va a afectar el sistema general y nos va a producir estas manifestaciones. Entonces, todo esto es muy importante para uno por lo menos sospechar que podría ser la enfermedad, pero más que pensar porque tengo fiebre, porque tengo tos, porque estoy con dolor de cuerpo, que tengo yo el COVID-19, ¿verdad? me parece que es muy importante recalcar el tema de la historia de viajes, el nexo epidemiológico y con base en esta información es que valoramos si la persona cumpliría o no con un caso sospechoso, porque decir que estoy con tos, fiebre, nada más y ya entramos en pánico todos, ¿verdad? que tengo el COVID-19, esa no es la idea, la idea es, ok, si tengo esta sintomatología, hagamos una historia bien hecha y valoramos si la persona podría o no cumplir con un factor para pensar que podría ser un caso sospechoso. Ok, bueno, ya tenemos algunas consultas, doctor, Isabel de Limón nos está mandando un video con una pregunta. Hola, mi nombre es Isabel, soy de Limón, tengo siete meses de embarazo, ¿qué pasaría si me contagia el coronavirus? Gracias. Muchas gracias a usted, excelente pregunta, es una muy buena pregunta, ciertamente, al día de hoy con el tema de embarazadas ya tenemos unos alineamientos generales, ¿verdad? que son los alineamientos número seis que están en la página web del Ministerio de Salud y eso abarca a toda la población incluidas embarazadas, niños, adultos mayores, no hay un alineamiento específico para embarazadas, como tal, el que tenemos que es general abarca a toda la población, no hemos visto de momento digamos en el país, no tenemos casos de estas personas que están sospechosas de embarazadas, no hemos visto el caso, pero de todas maneras la señora si presenta alguna sintomatología que consulte para descartar si fuera o no el coronavirus, esto al final es como una gripe, ¿verdad? si la persona está en un buen control prenatal, si toma todos sus medicamentos que se le envían mes a mes al ginecólogo o en el control prenatal del médico en la caja, si la persona cumple con todo en principio estaría bien, pero no tenemos que descartar cualquier cosa y mejor ante cualquier duda porque claramente una persona embarazada tiene un riesgo más importante que una persona no embarazada, sabemos que el embarazo disminuye el sistema inmune para que la persona no rechace al producto y no vaya digamos a tener un aborto por ejemplo, entonces todas estas condiciones sí que son muy delicadas y hay que valorarlas con cuidado y que mejor consulte con su ginecólogo o con el médico que le da la consulta prenatal. Tenemos otra consulta en video doctor. Hola, buen día, mi pregunta es ¿qué posibilidades hay que uno pueda ser infectado dos veces por el virus? Gracias. Gracias a usted, si es una pregunta que también le hacían temprano en Telenoticias puede pasar, puede pasar, es poco probable pero puede pasar porque sí, normalmente una persona si se infectó por el virus va a estar 14, 15 días con la enfermedad y luego el organismo lo elimina. Tendría uno que tener mucha mala suerte de volver a estar en contacto con otra persona y que se enferme, pero sí podría pasar. Doctor, el uso de suplementación podría ser un mecanismo preventivo. Digo, hay gente que ahorita está hablando de temas como magnesio, como vitamina C, como parte de todo esto para por lo menos protegerse un poquito y fortalecer el sistema inmune. ¿Es posible? No, eso son más bien digamos noticias que han publicado por ahí en la red pero hasta el día de hoy digamos si ustedes revisan las recomendaciones de OMS y los estudios que se han publicado no hay una relación directa en que eso si yo lo tomo me va a proteger y no me va a dar la enfermedad. Si una persona tiene una alimentación adecuada, si hace ejercicio, si tiene una condición de salud óptima, en principio no ocupamos mayor cosa. ¿Verdad? No estoy diciendo que eso no lo puedan hacer pero tampoco estoy diciendo que todo el mundo vaya y corre y empieza a tomar vitamina C como para disminuir algún riesgo. Entonces eso queda como a criterio de cada quien pero no hay establecido como que esto nos vaya a mejorar nuestra condición inmunológica. También pregunta un televidente que si la manipulación del dinero, doctor, podría ser un foco de infección. Sí, ya eso se ha visto, ya se ha publicado también con las monedas se ha visto que el virus sobrevive un poquito más de tiempo con los billetes, ¿no? Entonces hasta el día de hoy tampoco hemos dicho nada al respecto como que, ok, no usen billetes o usen guantes para manipular los billetes, nada de eso se ha dicho. Ahora, el tema importante es lavarnos las manos después de haber utilizado el billete o las monedas para disminuir, digamos, alguna probabilidad de contagio. Repasemos, si le parece, doctor, el protocolo que yo sé que, perdón, que es tan, tan... A ver, mucha gente puede decir, bueno, sí, ya sabemos que hay que protegerse a la hora de estornudar, que no hay que saludar de abrazo ni de la mano. ¿Cuáles son esas cosas que pueden parecer muy obvias, pero que siempre es importante tener claritas y presentes? Sí, como usted bien dice, parece muy obvio, pero no lo hace. No lo es, ¿verdad? Entonces, usted va a la gente ahí y estornuda o tose y se pone la mano en la boca o nos tocamos la nariz, la boca, los ojos. Eso no se tiene que hacer porque eso justamente favorece que el virus esté circulando y que empecemos a contagiar a otras personas. Si yo tosiera así y lo doy la mano a una persona, corremos el virus. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Si yo voy a toser con el antebrazo, toser, para que, digamos, no vayamos a poder expandir, ver, las gotas de saliva porque además una persona cuando estornuda la saliva puede llegar hasta dos metros. Sí. Y entonces, claro, eso es un mecanismo para contagiar a las personas. El tema del lavado de manos es muy importante también. Lo que recomendamos del Ministerio de Salud es que cante una canción que podría ser el cumpleaños, ¿verdad? Entonces, todos los niños ahí cuando se lavan las manos, cumpleaños, feliz, y ahí van en esto y entonces duran un minuto, medio minuto y eso es muy importante. Es muy importante lavarse los dedos, todos los dedos, ¿verdad? Así, las uñas, también lavárselas porque eso lo que hace es que disminuya la probabilidad que el virus lo vayamos a tener nosotros ahí. Y lo mismo con el estornudo, ¿verdad? Y con la técnica del tosido, serían básicamente igual así, taparnos él con el antebrazo. Con respecto al lavado de manos, ¿cada cuánto es conveniente o cuánto es lo necesario que yo me tenga que lavar las manos? Sí, lo ideal es, por ejemplo, a ver, antes de comer, después de ir a un servicio sanitario, si manipulamos billetes, monedas, si estoy en contacto con otra persona que yo no sé y me dio la mano, ¿verdad? porque no uso la técnica de saludar de otra manera, entonces eso es lo más recomendable para por lo menos disminuir la probabilidad de. Ahora, otra pregunta que han hecho, bueno, no tengo agua, no me puedo lavar las manos, puedo usar alcohol en gel, lo ideal es el lavado de manos, eso no lo sustituye nada, pero si no tengo nada, pues lo menos malo sería en este caso usar el alcohol en gel, ¿verdad? Hablábamos este viernes, doctor, que incluso los cubrebocas están agotados de farmacias y de supermercados, ¿realmente son funcionables también? Esa es una muy buena pregunta, no, la respuesta es que no, vamos a ver, una persona utilizaría la mascarilla en dos, únicamente en dos condiciones, si yo estoy enfermo, si me la debo poner, para yo no estar transmitiendo el virus, y si yo soy personal sanitario, funcionario de salud, que tengo que atender a una persona que tiene la enfermedad, si tengo que utilizarlo, después de eso, nadie lo debería usar, pero hemos visto en la tele también, todo el mundo usando sus mascarillas en aeropuertos, en Europa lo ven en trenes, estaciones de metro, todo, y eso no es la recomendación más importante, vamos a ver, de nuevo, el lavado de manos, la técnica del estornudo, la técnica del tosido es lo más importante, ¿verdad? pero ciertamente por el tema de la histeria colectiva, todo el mundo ha ido y se han agotado mascarillas, se han agotado este... De hecho, alcohol en gel, alcohol en gel, desinfectante, ¿verdad? Incluso hemos visto en las noticias que hay lugares donde dicen máximo tres artículos por persona, pues un poco para tratar de mitigar y que no se quede sin ningún producto la gente y lo pueda adquirir, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿cuál es la... a ver, la actitud correcta, digamos, en este momento, tomando en cuenta todo el panorama que usted ya nos ha descrito, tomando en cuenta lo que está pasando, ¿qué es lo correcto que hagamos y qué es lo que no deberíamos hacer? Ok, muy bien. Lo que no deberíamos de hacer es entrar en pánico. Tenemos que estar claros que es una enfermedad que está circulando, que ya tenemos casos en el país, entonces lo más importante es tener calma, no entrar en pánico, seguir las medidas, las recomendaciones que se han establecido para tratar de disminuir la probabilidad de contagio y, bueno, lo otro, verá, otra ya dijimos técnicas de estornudo, lavado de manos, técnicas de tosido, evitar lugares con mucha conglomeración si las personas están, evitar las visitas a los hospitales porque ahí podemos, digamos, tener mucho contacto con enfermos que nos podrían enfermar, valga la redundancia. Entonces, básicamente es una calma relativa pero teniendo, digamos, las precauciones necesarias para evitar que esto se nos vaya a salir de las manos, ¿verdad? Y el tema a través de la información es muy importante, ver solo fuentes oficiales, no entrar en pánico, no creer todo lo que circula porque uno escucha cada audio, ¿Qué tal cosa? ¿Qué la otra? ¿Qué no sé qué? Y mandan todo y uno tiene que estar diciendo no, eso no es cierto, eso es mentira, no ha pasado tal cosa. Entonces, todo es muy delicado, es muy complicado y, bueno, ahí medios de comunicación como ustedes son nuestros principales aliados cuando transmiten la información correcta, ahora no andan diciendo cosas que no son. Entonces, eso es muy importante para nosotros también. Y es que se lidia con un tema de costumbre, doctor, porque usted hablaba ahora de darse la mano, uno acostumbra, usted y Randall ahora se dieron la mano, ¿verdad? Y uno... No debimos haberlo hecho. Uno lo hace inconscientemente. Exacto. Creo que es un tema de aprendizaje, ahorita en el que todos nos encontramos. Así es. No de mozotada, y me disculpan el término, ¿verdad? Pero ahora nos saludaba una compañera y nos saludó así. Pero entre broma y broma dijimos, mira, tiene toda la razón. Y de hecho, esta compañera nos comentaba que andaba de compras en el supermercado y hubo una señora que estornudó y usted sabe que esa saliva sale a propulsión y son partículas miles de miles. Imagínese que acaba de decir que hasta dos metros. Hasta dos metros, más o menos. Pues ella lo que hizo fue que con el carretillo salió soplada para evitar eso. El carrito del supermercado. Exacto, con el carrito del supermercado, el carretillo y el carrito del supermercado. Pues resulta que yo le dije, bueno, no está de más decirle a esta señora, señora, yo creo que la forma correcta es así. Así es. Creo que todos estamos en este aprendizaje, por eso es que digo que hay que lidiar con este costumbre. Como usted dice, es un tema de costumbre y es la costumbre. Nos saludamos dando la mano o le damos un beso a la compañera, ahora eso es lo normal, lo usual. Pero en este momento que estamos y que estamos promoviendo que no vayamos a estar contagiándonos, a estar, digamos, diseminando el virus, lo más correcto es eso. No darnos la mano, lo pueden hacer con el codo, lo pueden hacer de largo diciendo hola, pero sí tratemos de evitar la costumbre, ¿verdad? Que al final pues es una mala costumbre en este sentido, que si no nos lavamos las manos podemos estar favoreciendo otras enfermedades. Me disculpa, fue la costumbre. Es la costumbre, no se preocupe. Vea, tenemos a un caballero que pregunta por los niños, por el caso de los niños en particular. Hola, buen día. Mi consulta específicamente va dirigida a la que hablábamos con respecto a las personas de alto riesgo. Decíamos hipertensos, personas con diabetes, asomáticas, etcétera, etcétera. ¿En qué rango entran los niños menores de 5 años? ¿Ellos son alto riesgo o no los denominamos alto riesgo? Muchas gracias. Gracias. Es una buena pregunta también. A ver, si los niños tienen alguna enfermedad crónica, que lo puede haber también, entonces serían probablemente niños que tendríamos que tener un cuidado más importante, ¿verdad?, con respecto a un niño sano que no padezca de nada. Porque al final hemos visto eso, en personas con enfermedades crónicas no hemos visto mayor problemática. Hasta la fecha, por lo menos les podemos decir, no tenemos en el país ningún caso sospechoso ni ningún caso confirmado en niños, ¿verdad? Pero ciertamente hay que tenerles el respeto que se merecen cuando es una enfermedad en un niño con una enfermedad crónica. Doctor, cuando se habla de cuarentena, ya uno piensa como si fueran 40 días y sé que ustedes han estado manejando que el término es completamente distinto. ¿A qué se refiere esto? Sí, la cuarentena, que en realidad ahorita lo que manejamos nosotros son 14 días, es el tiempo que decimos el periodo de incubación. Entonces, es el tiempo mínimo que una persona debería estar aislada para que por lo menos la persona se cure y ya no transmita más la enfermedad. Entonces, esa es la cuarentena que estamos manejando nosotros actualmente, digamos, en el Ministerio de Salud y esto es la recomendación también internacional de OMS. Ok. Doctor, Bea, hay varias preguntas que son, me parece, fundamentales y vamos a ir avanzando para que el tiempo no nos juegue una mala pasada. Por ejemplo, Alejandro Mafio dice, ya Costa Rica registra más casos que México, siendo un país tan pequeño comparado a Costa Rica con México, ¿verdad? ¿No es eso alarmante? ¿Por qué no se suspenden las lecciones de los estudiantes si se sabe que son poblaciones muy complicadas para acatar el protocolo de tos y estornudo? Siempre se dan ese tipo de recomendaciones sin considerar que esta población no las va a atacar? A ver, es una buena pregunta. Ya lo hemos visto, ciertamente Costa Rica tiene nueve casos, México tiene cinco, siete casos, me parece. Es una población mucho más grande de México, todo eso lo tenemos claro. El problema es que nosotros no podemos prohibir, no estamos prohibiendo de hecho los viajes. Entonces, los casos todos han sido importados. Alguna persona estuvo fuera del país, llegó, tuvo sintomatología, hicimos la historia, tuvieron contacto con un caso positivo por COVID, le hicimos la muestra y salió positiva. Entonces, es muy complicado, nosotros no vamos a, al día de hoy no vamos a prohibir, no estamos prohibiendo el ingreso de personas de otros países, ¿verdad? Eso ya se habló con la ministra de Turismo, el ministro de Salud, el señor presidente de la República y al día de hoy no es un tema que se esté valorando. Hemos visto el tema de las escuelas, ayer tuvimos una reunión con el señor ministro de Salud, fue un tema que se planteó, pero al día de hoy tampoco se ha decidido suspender elecciones. Entendemos que es un tema complicado, ¿verdad? Porque son niños y una persona, están ahí en un lugar 40, 50 niños, una persona enferma podría, digamos, estar expresiendo la enfermedad, pero se están valorando todos los casos día a día, ¿verdad? Si tenemos alguna escuela que tenga algún factor, que tengamos algún niño o algún profesor, por ejemplo, que tuviera contacto, valoraríamos, caso individual, escuela por escuela, incluso aula por aula para valorar si ameritaría o no suspender elecciones, pero al día de hoy no es una cosa que tengamos pensado y como les digo, los casos que hemos visto no tenemos en este momento ningún caso sospechoso. Mañana puede aparecer, sí, puede aparecer y ya veríamos el tema, tanto Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para valorar si ameritaría o no cerrar una clase, una escuela o quitar lecciones, digamos. Dice Ross, MG, a mi bebé en octubre le dio virus incisial, estuvo internada por bronquitis, salió bien, pero mi pregunta es si por eso ella estaría en mayor riesgo. No, el virus incisial respiratorio es una enfermedad muy frecuente en los niños, menores de dos años, básicamente, no existe una vacuna contra el virus incisial respiratorio, no existe algún medicamento que nos pueda quitar la enfermedad, entonces, los niños menores de dos años básicamente tienen el riesgo también como cualquier otra persona, ¿verdad? Y entonces, es muy importante el tema de sacarlo de la casa, que no lleguen a visitas, porque los niños menores de dos años, digamos, pues tienen, son una población también de cuidado, ¿verdad? Entonces, están empezando su sistema inmunológico a madurar, se les están aplicando vacunas para, digamos, protegerlos, pero para estas enfermedades no existe vacuna. Doctor, con respecto a los hospitales, porque sé que en el de Alajuela ya están tomando algunas medidas preventivas, solamente el hospital de Alajuela está así, y para que usted también nos recuerde qué es lo que está sucediendo en ese hospital específicamente. Sí, al día de hoy, únicamente el hospital de Alajuela es el que suspendió durante tres días la consulta externa, el resto de consultas siguen normal, ¿verdad? Básicamente, es porque ahí trabaja esta persona, digamos, que se diagnosticó y tuvo contacto con muchas personas. Entonces, básicamente, esa fue la situación que pasó con el hospital de Alajuela, ¿verdad? Pero el resto de hospitales del país, de la red pública de servicios, sigue funcionando de igual manera. Aquí la recomendación, el llamado a la población es que si tiene gripe, evite ir a un hospital, que mejor consulten su EVAIS para que lo valoren y ahí valorar si la persona cumpliría o no con la definición de caso sospechoso. Creo que hay otra pregunta en video, ¿verdad? Adelante. Buenas, quisiera preguntarle al doctor si por alguna herida expuesta en la piel se puede contagiar el virus. Gracias. A usted. La enfermedad, la infección es vía respiratoria. Entonces, que tenga una lesión en piel y que alguien me tosa o me escupa ahí, no es que me voy a enfermar, ¿verdad? Básicamente, es un contacto de vía respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando a estos pacientes? El tratamiento es sintomático. Como ya dijimos, no existe tratamiento, no hay vacuna específica. Entonces, si la persona está con fiebre, se le da tratamiento antipirético para bajar la temperatura. Si la persona está con tos, se le da algún antitusivo. Si la persona, digamos, está en una condición de gravedad y amerita estar en la UCI, entonces ya se valora si se intuba o si se le da ventilación mecánica o lo que sea. Pero eso ya tenemos, digamos, los especialistas en el campo que manejan estos pacientes. Entonces, el tratamiento básicamente es sintomático y de soporte. Ok. María Palma dice, mi hermana está en ese grupo delicado. Ella es súper asmática y alérgica. Además, hace poco tuvo neumonía. En unos días tiene que cumplir varias citas en el hospital y por prevención va a ir con mascarilla para evitar contagiarse. ¿Eso es correcto? Bueno, lo que decíamos un poco ahora, si la persona no está enferma y no tiene que atender a otras personas, no sería la recomendación ideal, ¿verdad? Ok. Sí, Leo Bando, una pregunta, tengo factores de riesgo, ¿qué pasa si un miembro de mi casa se contagia y lo mandan para la casa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es Shirley Briceño de Barrio Luján. Sí, un poco lo que comentábamos, los casos positivos, si no están graves, se aíslan en su casa. Los contactos, que sería el caso de la señora, si no tiene ningún síntoma, si no tiene nada, en principio, es simplemente seguimiento telefónico todos los días. Pero, a ver, cada persona podría valorar su situación, ¿verdad? Nosotros no estamos diciendo, váyase de la casa a otro lado, porque probablemente no todo el mundo tenga un lugar a donde irse, pero si pueden tener un familiar que les pueda dar, digamos, por unos días y que estén en la casa con ellos, lo podrían hacer. Y eso al final lo valora cada persona dependiendo de su situación particular. Y esa es otra pregunta también de esas que uno dice, bueno, es verdad, son cosas lógicas que a veces no hacemos. Ingrid Arias dice, si una persona presenta síntomas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Acudir a los servicios de salud o debe llamar al 911, a la Cruz Roja, permanecer en casa? Sí, es muy importante, a ver, tampoco tenemos que llamar al 911 porque eso es como para emergencias. Si estoy solo con tos, con fiebre, con malestar general, yo podría ir al EWISE que me corresponde para que me atiendan. ¿Verdad? Otra vez, porque no toda tos con fiebre es coronavirus, es COVID-19, puede ser cualquier cosa. Entonces, tampoco es, y nos ha pasado, mucha gente llama al 911 y eso, digamos, implica un montón de cosas que tenemos que hacer, articular, nosotros coordinamos con el nivel regional, con el nivel local, para que vayan, vean a la persona, le valoren, tomen muestra, etcétera. Entonces, eso implica una serie de acciones a seguir. Entonces, si la persona podría ir al EWISE a consultar, pues es lo más recomendable. Ahora, si la persona sí tiene algo que lo haga sospechar que podría ser un caso de COVID-19, otra vez que tuvo contacto con alguien ya confirmado o sospechoso, o que estuvo de viaje en un país que tiene la infección, ahí sí, lo más recomendable es quédense en su casita y ahí sí, puede llamar al 911 o puede llamar al Ministerio de Salud, o pueden mandar algún correo al Ministerio de Salud y nosotros ahí podríamos referir a quien corresponda. Doctor, usted hablaba de que la vía de contagio es respiratoria, pero quiero preguntarle qué pasa con los objetos personales de estas personas que, valga la redundancia, estaban en casas y luego ya se dieron cuenta que estaban con el virus. ¿Permanece el virus en objetos personales, ropa, maletas, juguetes? No. Puede estar unas horas, eso sí, pero después de dos, tres horas es probable que ya el virus, digamos, por las condiciones del ambiente, ahora no muera. Muere. Muere, entonces no habría que preocuparse tanto en ese sentido. Lo importante otra vez, si son objetos, limpiarlos, estarlos ahí, digamos, con cloro, por ejemplo, que es lo que se recomienda para que el virus no esté circulando, algún desinfectante, etcétera. Pero no es que el virus vive ahí cinco días, entonces yo lo toqué y me voy a enfermar y a contagiar, no, así no es. Bueno, ya para ir cerrando, doctor, Rosa María Portugués nos hace una pregunta que también pienso que es muy oportuna, dice, tengo un viaje para Semana Santa a Guatemala, menos de un mes. ¿Es conveniente proseguir con el viaje, con el plan, ya que es una actividad masiva en ese país o bien por prevención es mejor trasladar, congelar los boletos y pasar la fecha del viaje? Es una excelente pregunta y eso también no lo han hecho ya en alguna oportunidad. En particular el caso de Guatemala hay que tener cuidado porque Guatemala recientemente sacó una directriz ministerial que está prohibiendo el ingreso de personas costarricenses a Guatemala, salvo que tengan algún historial ya epidemiológico que demuestre que la persona no tiene la enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad antes o después va a llegar a todos los países y ciertamente la Semana Santa en Guatemala conocemos, ¿verdad? Que es muy masiva, llegan muchas personas de muchos países, entonces ahí tendrían que valorar. Probablemente la recomendación nuestra es si puede diferir el viaje, si lo puede posponer para el otro año, sería lo mejor, pero es complicado porque si ya usted tiene los pasajes pagados y no le regresan el dinero, nos pasó hace poco, unas personas iban a la maratón de Japón y nos llama y nos dice mire doctor, voy a la maratón de Japón, un recorredor amateur, ¿verdad? Y después resulta que la maratón suspendió todo lo que era amateur, solamente quedó la gente de élite y entonces me dice doctor, ya mucha gente pagó 10 mil dólares o más, yo lo voy a suspender por un tema de salud pública, yo entiendo y soy consciente, pero mucha gente no lo suspendió y se van a ir a Japón porque no quieren perder 10 mil dólares, entonces es un tema como muy complicado, ahora usted que le dice a la persona, no vaya y quien me regresa el dinero, entonces al final la recomendación es eso, mejor no ir, pero si va, sepa que va a exponerse, que tiene un riesgo importante, lo que sí es cierto que cuando viene al país, nosotros del ministerio les daríamos trazabilidad, por lo menos por los 14 días, a todas las personas que vienen de estos países de riesgo, que están en la página web del ministerio de salud, se les da un seguimiento por 14 días, por lo menos para estar seguros de que no tenían la enfermedad. hay un video más de alguien que pregunta por las mascotas antes de que nos vayamos. Buenos días, mi consulta es qué sucede con las mascotas, los animales que están en la casa, pueden ellos contagiarse y a la vez contagiar a otras especies o a seres humanos. Muchas gracias. Excelente pregunta, también como todas las que nos han hecho, no, la respuesta es que no, ya la OMS ha sacado incluso alguna recomendación al respecto y no se ha demostrado que haya transmisión de humano, en este caso a perros o gatos, ¿verdad? Igual, es mejor tener todas las recomendaciones del caso que hemos ya valorado si tocan a la mascota, pues lavarse las manos, ¿verdad? Tratar de no manipular la lengua o este tipo de cosas en el animalito, porque pues se puede infectar de otras cosas, no necesariamente el coronavirus, entonces básicamente sería esa la recomendación y no, la respuesta es que no hay transmisión a las mascotas. Repetir nada más los lugares de riesgo, doctor, que usted contó ahora que se había ampliado la lista, China, Irán, Corea del Sur, Japón, Italia, Francia, Alemania y España. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Son los lugares a los que cualquier viajero con esta licencia ahorita debería tener un poco más de cautela. Sí, exactamente, esa es la mejor recomendación. Y si pudieran diferir los viajes, sería lo más recomendable. Doctor, muchas gracias. Con mucha gusto. Gracias por habernos acompañado durante estos 45 minutos y por haber contestado tan clarito las inquietudes que tienen nuestros televidentes. su mensaje final. A ver, ese es un tema del que vamos a seguir hablando posiblemente en las próximas semanas, en los próximos días, pero la idea que ustedes en el Ministerio de Salud quisieran que tuviera la gente presente en este momento. El tema de la prevención. Para nosotros eso es lo más importante. Lavado de manos, técnicas de estornudo, etiqueta de la tos. Con eso es lo que vamos a disminuir la probabilidad de que vayamos a tener más casos en la población. Porque como les digo, no hay vacuna y no hay un tratamiento específico. Lo más importante es la prevención. Ya lo hemos visto y con esto me extiendo un poquitito nada más, pero eso nos pasó en la famosa pandemia del 2009 del H1N1. El Ministerio de Salud promovió el tema del lavado de manos, el estornudo, la técnica de tos. Y vimos cómo disminuyó la cantidad de casos de diarreas y de infecciones respiratorias en el Hospital Nacional de Niños y en general en los hospitales públicos. Para personas mayores. Entonces, eso es lo más importante, que la gente tenga cuidado con el lavado de manos, el estornudo y la tos para disminuir la probabilidad de que tengamos la enfermedad en el país. Gracias, doctor. ¿El protocolo de salud cuál era? Entonces, ¿nos podemos saludar de todo? Mira, para yo ir aprendiendo. O decir, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, encantado. Con mucho gusto. Él es el doctor Roberto Arroba de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Sí, señor. Así es. Por cierto, si la gente tiene alguna inquietud puntual, ¿hay algún sitio web donde se pueda dirigir? ¿Alguna página? Sí, muy importante. El Ministerio de Salud tiene la página del Facebook. Entonces, buscan Facebook Ministerio de Salud. Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran y los compañeros de redes, hay personas que están ahí, nos hacen la consulta a nosotros y nosotros, digamos, la parte técnica les respondemos. Y además, bueno, los teléfonos del Ministerio de Salud, ¿verdad? El 2221-6158 que es de la Dirección de Vigilancia de la Salud. 2221-6158. Eso a nivel central, pero recuerden que todas las áreas rectoras de salud es como el Ministerio de Salud en cada cantón. Ellos pueden ir a su área de salud que les corresponde y ahí les pueden aclarar también todas estas dudas que tengan. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Encantado, con mucho gusto. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en este segmento. Lo que quisimos fue abrir la posibilidad de que todas las dudas fueran, bueno, la mayoría de las dudas fueran aclaradas por una persona que además no solamente sabe muchísimo, sino que tiene esa capacidad de poderlo explicar en sencillo, que eso no es fácil. Y lo vamos a estar invitando, doctor. Sí, pues si le vemos en el que estamos aprendiendo, yo que le vamos a abrir un espacio así permanente, ¿le parece? Sí, Pablo, mucho gusto.